¿A quién le gustan los corridos, viejitos? ¿A quién le gustan los corridos, viejitos? ¡Y teme tono, viejitos! ¡Vámonos! Hermano, cayó la ley Está rubiada, cumbia Y echa el segurito, cabrones Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque ya le he visto nada Así le dije al chile Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaba llamadas No entera de pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se le estorbía el gallo Me peleé la madrugada Eran quince hombres soldados Su misión era agarrarme Soy más astuto como un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van, yo ya vengo También yo fui comandante Y así gritan mi gente hermosa De pepito Al ver quién a Diego Dieron la orden para entrar Cuando tumbaron la puerta Hay federales padrán Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La cansa encendida en llamas Panece de día a la noche Parence entonces Yo andaba Entre pitos y señores No crean que es la primera vez Que me la esperan Que me la espero en su cara Esta devorción De mora yo sin la caula No se espera que en la sierra Soy el gato de Chihuahua No se espera que en la sierra 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 No se espera que en la sierra